La tarde de este sábado una fuerte lluvia se registró en diversos puntos del norte de Saltillo, el saldo de la tromba además de viento de más de 50 kilómetros por hora y granizo, fueron varias afectaciones. Al menos siete árboles caídos, cristales de un establecimiento reventados e inundaciones, toldos de un festival de la paella y hasta la interrupción de una graduación del colegio americano, así como el rescate de taxista varado en un arroyo, arroyo.